Estamos aquí con el Daddy 2, se va a poner claro a Didi Glo de que es lo que es. ¿De que es lo que es? No, porque es que está Andy, que es que yo sí. Y son gente que empezaron oyendo a uno. Estoy buscando el instrumental que más te guste. ¿Cuál es que te gusta? Dime Didi Glo. Búscalo, búscalo. ¿Ese? ¿Te gusta ese? ¿Ese? Jajajajajalo ahí. Los trenes de motococlo. ¿Ves que es lo que es? Pa' que tú te acuerdes quién es el papá. Se fue mirándome a mí el lobo que tú aprendiste en la playa. Eh, eh, eh. Porque me dio pa' ti, dame el unidí. La primera letra tuya, tú me la copías que a mí. O tú no te acuerdas cuando te rompí el pullín. Cuando tú estabas en mi espalda copiando en el trampolín. Entonces dame luz, ubica quién eres tú. Porque tú eres un lambón y la mujer de allí tipo. Entonces soy así y esto no es que bubalú. Porque es que tú no entras, mi hermano, este es fancru. Porque cuando yo improviso es con corona y soy un rey. Porque tú eres un lambonazo, sube pan de Carlos Grey. Pa' que lo hagamos de frente, que esto no es di quequeú. Maldito palomo, di que que el fuerte eres tú. Porque alguien tu sofoca con ese bajo a boca. Es verdad, tú eres el fuerte y no sales de la coca. Dime, dame luz. Si yo te rompo tu pullín, yo controlo en la loma. Andeboina y Andiantolín. Porque soy el taridoce, el que te pone en pose. Cuando freno a los bloques, a mí todo el mundo me conoce. Porque no soy Freddy, que el que de la gueto. Donde quiera que freno, ya yo tengo mi respeto. Porque soy así, cantando soy el mejor. ¿O por qué no ganaste? Aquí se habla español. Dime, dame luz, entonces que hiciste un training. Maldito palomo, te mando a ti y a Jenny. Yo no sé quién es, y como quieras yo lo rimo. Dime, ¿te gusta, loco, pa' subirte el ritmo? Así es que yo lo hago. Ica, ¿dónde está el lobo? Suéltamelo a mí, soy chivito, jarto de hobo. Ustedes son nueve, pues entonces yo lo sobo. Porque con ustedes en un freestyle yo voy de robo. Vengan los dos, pa' mandarlos pa' la granja. Otra es mejañita y montado en el motor naranja. El que se lo quitó la agencia, lo pongo a pedir demencia. En vainas de freestyle, cantando ya no hay paciencia. Ciencia, ay, mi madre. Esto pa' mí es sinciencia. Eso es así, mejor cambia de frecuencia. Deja de comer mierda pa' que no hable incoherencia. Porque eso es así, de tu boca sale vacuencia. Mierda. Tú no me entiendes, wey. Él dijo mierda. Mejor dibujo un mapa. Adi, pa' que no te pierdas. Se me olvidó tu nombre. Con quien coge hombre. Dime, dame luz. De mi flow nunca te asombre. Porque soy un asesino. Preguntale a felipino. Que te rompí tu culo. Palomo, tú eres lampino. Eso es así, cantando te dejo exalto. Aprendí con el lobo. La rabia ya está con pautos. Porque soy mejor. Yo tengo letra por caño. Yo estoy metido en esto de hace como 20 años. Y tú no me ganas, loco. Ni por qué te quitas. Tú eres un palomo. En los fristales tú me vistas. Tú eres un masoquista. Te parié en el damatica. Tú nunca has comido lo tuyo con pica pica. Comiéndote loco. Palomo, no fumes opio. Ve que lo que es. Cantando yo a ti te tropio. Si tú me entendiste, entonces no cojas piques. Cuando yo ande por ahí en lo mío nunca me ubiques. Eso es así. Ubica, tú te derrites. Maldito palomo, tarjeta que platifique lo que yo hago. En tu boca es que me cago. Yo te desaparezco en cristal y yo no soy mago. Ubica que lo quede. Aquí vamos para la guerra. Yo soy el mejor. Lo pregúntale a la suprema. Te lo voy a dejar ahí, ve. Esto no me... ¿Qué es eso? Yo por esta jodiendo me llevé del corre. Ya quita eso. Te lo crees. Vamos a hacerlo personal, hombre. No gusto. Saludo al lobo. Ve que lo que representando aquí estos chamaquitos. Que no son de nadie. Quieren sonar con usted. Y que lo que aquí estoy yo para resolver. Cualquiera que primero hable conmigo. Me quité. Callejón Record Studio. El Gangster. La gente dura.